Estos especímenes no se pueden explicar o observar la imagen, en esta imagen se observaron tres cuerpos de la comunidad científica que lo desea hacer y a conocer estos cuerpos de forma directa. El primer estudio que se hizo fue una tomografía computarizada, el segundo estudio que se hizo fueron placas de rayos X simple y el tercero fue un estudio de fluoroscopía. En los tres estudios se trató de ver la estructura, el esqueleto de estos cuerpos y se logró determinar que sí pertenece a un esqueleto único no armado, no armado, de una sola pieza íntegra que no se observa ninguna especie de armado o de manipulación del cráneo como lo han dicho. Que respiraron, que comieron, que habitaron en nuestro planeta allá en el desierto. Externa o de armado externo, que por un solo puerto, un solo perimundo. Un estudio que ya se nos había ocurrido hace algunos años.